Este proyecto de fortalecimiento femenino de Profem fue algo sumamente anhelado por la dirección de género porque a raíz de la pandemia mucha gente quedó sin trabajo, mucha gente se tuvo que reinventar y dentro de esa situación logramos hacer un acuerdo con Profem y dentro de ese acuerdo la idea era que aquellas personas, aquellas mujeres que tuvieran un proyecto para desarrollar pero no tuvieran los conocimientos suficientes Profem les brindara ese apoyo necesario para poder progresar en esa idea de negocio que podían tener En total fueron 34 mujeres que aprovecharon esta instancia Este fue un certificado para estimularlas y para que haya una constancia de que han estado trabajando a través del Zoom, prácticamente los cursos fueron no presenciales, presenciales se hizo uno esperamos el año que viene poder hacerlo más presencial pero bueno eso va a depender un poco de como venga la pandemia. La verdad que es un abanico muy importante la idea también es que ellas el próximo año con mayor tranquilidad podamos armar una exposición y bueno de esa manera mostrar el final del producto desde artesanías a proyectos relacionados con negocios en redes, de todo todo lo que tiene que ver con marketing, todo lo que tiene que ver con impuestos todo lo que tiene que ver con la venta, todo eso se da en este programa Quienes se quieran acercar y formar parte del programa, ¿cómo tienen que hacer? Se pueden comunicar con nosotros a través del 42221921 interno 1440 de la Intendencia de Maldonado se comunican con nosotros y nosotros ahí le vamos a brindar toda la información con respecto al tema del programa Profem La idea nuestra es hacer una segunda instancia porque en realidad se inscribieron 200 personas entonces la idea es tratar de cubrir la gente que quedó afuera del programa la sorpresa fue ver 200 personas inscriptas y eso fue una gran sorpresa y también es un medidor un poco de lo que Maldonado necesita de lo que está necesitando Maldonado en este momento Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!